Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dildain of Zelda Skyward Sword y continuamos donde lo dejamos luego de haber vencido al jefazo coquetón con ropas apretadas y que es como si no tuviese nada puesto y bueno ahora vamos a la puerta de acá terminemos el templo de una vez por todas y bueno por supuesto es muy probable que aquí exista mucho diálogo que nos indique qué hacer con la historia porque creo recordar que esta es la última llama que nos falta para hacer crecer nuestra espadita mágica o sea que sin más preámbulos hagamos las maromas necesarias ahora ya no 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 Confirmo la posibilidad de activar el Portal del Tiempo que permanece aletargado en el Templo del Presidio. Recomiendo ir allí cuanto antes. Sí, por supuesto. Entonces tenemos la espada maestra y ahora podemos abrir el Portal del Tiempo. Así que, tal como nos dijo Faye, vamos a poner rumbo a la Tierra del Presidio, si es que recuerdo dónde está. Creo que estaba en el bosque, tal vez. En serio, gente, no me acuerdo. Hace mucho tiempo que fuimos hacia allá. ¿Recuerdan dónde está la viejita? ¿Dónde está el tipo que... Gavilán? ¿Vilán? ¿Cómo se llamaba? Es el tipo raro ese. Donde apareció la cosa fea desde el fondo de la Tierra, ¿se acuerdan? Ahí tenemos que ir. Además que no recuerdo dónde estaba. Estoy casi... levemente seguro que estaba en la zona del bosque, por ende zona verde, porque no me queda otra. Así que vamos hacia allá inmediatamente. Más para abajo, pavo. Utilicemos el turbo. Pavo, pollo. ¿Cómo quieras llamarte? La banda sonora del juego es espectacular, gente. Nada que decir respecto a eso. Me doy bien. Entonces, creo que era por acá. Bueno, hay una luz gigante. Tal vez sea ahí. Tierra del Presidio. Detrás del templo. Detrás del templo creo que era buena idea, porque estaba como la puerta directa, creo recordar, en la parte de atrás. Y sí, recuerden que estamos jugando en computador, en PC, gracias a la magia y el amor de Dolphin, que nos permite emular estos juegos y con joystick de Xbox, lo cual lo hace bastante coquetón jugar esto. Y a veces es extraño, como pueden ver, para alcanzar algunas cosas en pantalla. Muy bien, creo que me equivoqué. O sea, estoy seguro que el camino debe estar por acá, en algún lado. Más... No me acuerdo dónde estaba. Aquí creo que volvemos al Bosque Bosque. Miren el Bosque de Farone. No, es por acá el camino. Sí, sí, yo recuerdo que había una parte donde uno se volvía hacia atrás, caminaba por un pequeño pasillo y entraba al templo. Pero no recuerdo dónde está. ¡Oh, y no! ¡Qué incertidumbre! Pensé que estaba por allá, pero por lo visto no. Ah, está por acá. Aquí está el templo. Ahí se ven las ruinas arriba. Y ve a nuestro amigo, el Goron mágico este, Marco Goron, creo que se llama. ¿Otra vez tú? Ahí abajo hay un montón de extrañas criaturas. ¿No podrías deshacerte con ellas? ¿Recompensa? Sí, las vi a los lados. Ráscate la espalda. De hecho, el sonido que llevo con mi arpa es muy similar o debe ser peor al sonido tuyo rascándote la espalda, amigo Goron. Lo hago solamente para ver si hay alguna reacción del Goron. Ahí está la reacción. ¡Por Goron! ¡Esto es un milagro! Al fin lo he descubierto. Tiene que ser el hallazgo más importante de toda la historia. Esta marca, no hay duda. Seguro que es uno de los muros divinos que la diosa dejó para el elegido. Ajá, entonces, ¿solo para efectos de sorprenderlo? Mira, 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 mira mi hermoso dibujo. ¡Esto es Amparte, gente! ¡Es Amparte! ¡Ay, no lo vio! Ok, ya, me da igual. Muy bien, luego de hacer esa obra de Amparte... Vamos a ver qué nos dicen después de todo acá. Muy bien, señora. Creo que aquí viene algo épico, algo legendario, algo increíble o tal vez... No, no lo sé. Ok, hablo con alguien... En fin. Por cierto, si quieres saber lo que es Amparte, busquen Amparte y recomiendo a un youtuber que se llama Antonio García Villarán. Creo que es español y es muy gracioso. Habla del arte de manera muy genial, muy didáctica y épica. Ok. ¡Oh, mira tu espada! No hay duda, las tres llamas sagradas han purificado la hoja y ahora alberga un tremendo poder. Parece que lo has logrado. ¿Cómo que parece? ¡Lo logré! Lo que sientes es... ¡La fuerza! ¡Oh, shit! ¡La señora Yoda! Un poder sagrado que los dioses antiguos concedieron a nuestro mundo tal y como dice el cántico de la diosa. Solo hay que mirarte para ver ese mismo poder resumando de ti y de tu espada. Vamos, John Conservador Divines Raíces. Ha llegado la hora de abrir el Portal del Tiempo. El poder del rayo celestial debería ser suficiente para activarlo. Deprisa, súbete a este pedestal y descarga el poder de la espada sobre el Portal del Tiempo. Bueno, ya. ¿Pero qué me dice Villan? ¡Eh, John Conservador Divines Raíces! ¿Has visto los railes que he instalado allá afuera? ¿Qué? ¿Preguntas que para qué sirven? Pronto lo descubrirás. No saldrá afuera salvo que sea necesario, así que vamos con esto. ¡Oh, Dios! Me temo que el sello ha vuelto a romperse y el monstruo ha comenzado a despertarse. Tal vez haya reaccionado ante la energía que irradia tu espada. Por desgracia, no tenemos otra opción que usarla para abrir el Portal del Tiempo. John Conservador Divines Raíces. Debes volver y encerrar a la bestia. ¿Por qué yo? Muy bien, estoy preparado. Ha llegado la hora de poner a prueba mi gran invento. ¡Vamos a hacer pedazos a ese monstruo! Ya lo verás. ¡Eh! ¿Qué estás esperando? Ok, vamos. Bien, se ve muy confiado para no tener ningún arma. A menos yo tenga una espada y un escudo y un bonito traje verde. Pudo haberme dejado la puerta abierta, pero... Ok. Ok, entonces estos son los rieles. ¿Por qué hizo esto? ¡Eh! Aquí, John Conservador de Vienes Raíces. ¡Eh! ¡Eh! Abre bien los ojos y sorpréndete con el arma secreta del asombroso vilán. Te presento la super catapulta. Te has quedado sin habla, ¿eh? No te imaginas cuánto me ha costado construir esta maravilla. La verdad es muy inútil. Si está despertando el guardián, podemos perfectamente eliminarlo tal como hicimos la primera vez. Quité de en medio todos los obstáculos y planté los reiles. Ok. O sea, la vieja ni siquiera ayudó. Pero bueno, supongo que la vieja pensó de todas maneras que hay cosa más inútil. Hasta yo me sorprendo conmigo mismo. Sabía que mi talento era inconmesurable, pero no tanto. Con esta máquina vamos a hacer pedazos a esa bestia. ¡Ya lo verás! Un buen bombazo dejará a ese monstruo atontado un rato. Pero hay un pequeño problema. Se ha despertado un poco antes de lo que esperaba. Y aún me quedan unos ajustes por hacerle a mi catapulta. O sea, no es tan buena como pensaba, ¿cierto? Te avisaré en cuanto esté lista, ¿de acuerdo? Mientras tanto, ataca al monstruo. Ok. O sea, soy la carnada. Muy bien, lo decimos una vez. Podemos hacerlo dos veces. Sí, el manto, el manto. Bien, hola, amiguitos. Comenzamos el viaje de nuevo a golpearte las patas y todo eso. Sí, él debería tener miedo. De sus patas. El cautivo. Tiene un hombre muy de personaje de película de Western. El cautivo. Y ahora le han salido brazos, lo que faltaba. Mejor, así quedará más claro el increíble poder de mi super catapulta. La cual no está terminada. Tú lo dijiste. Daré una señal en cuanto lo tenga listo. Mientras tanto, ataca a ese monstruo. Sí, tranquilo. Mira, tengo el poder de golpearte las patas. Y de atajar tu pie gigante con mi cabeza. Mira, aprovechando que estamos acá. ¿Qué está haciendo? Ah, comenzar a escalar. Qué bonito. Oye, John Conservador viene a raíz de la catapulta. Ya está lista. Si esa cosa intenta escalar el muro, puedo lanzarle una bomba para detenerla. En cuanto necesites que te ayude, oprime el botón ese para avisarme. Ok. Ok, calma, calma, calma. Déjame romperte los juanetes. ¿Ve estos juanetes rotos de una patita? Ahí se está elevando el bono cielo. Ok, lánzalo. Estoy presionando el botón. V-Land. Supongo que lanzaste la bomba, por eso no está escalando. Bien, es un avance. Ya sabemos lo que hay que hacer acá. Dime que puedo pasar por acá abajo. Ah, what, what? Lo mejor de todo es que pasamos por las axilas del cautivo. Creo que una vez hecho eso, nada nos puede detener. Ah, se me quedó. Ay, me alcanza igual. Tiene demasiado rango la onda mágica que lanzan sus patas. Qué horrible manera de esquivarlo. Ok, ya sabes que esto... Tengo una idea. Lo mejor es atacarlo de... Esperar los dedos de frente. Bueno, la verdad, cuando hace eso me ayuda. Me ayuda bastante. El cautivo no es muy inteligente. Bien, por mientras le destruimos un par de juanetes. O se lo destruimos todo en una pata. Maravilloso. Creo que... Que sacase brazos es el peor negocio que pudo haber hecho el cautivo. ¿Lanzas o no lanzas, vilan? ¡Vilan! ¡Vilan! ¿Pero por qué no lanza? Pero... ¡Vilan! Presiona el botón y no pasa nada. ¡Está llegando arriba! ¡Vilan, eres un idiota! ¿Qué está haciendo Vilan? Ya no olviden salir los dedos. Ok, esto ya está un poco complicado. ¿Vilan, qué pasa? Bien, ahora me toca a mí. Ok, no me voy a cuestionar nada. No sé por qué funciona ahora y antes... No. Sí, oye, ok. Pero qué buen tiro, Vilan. ¿Pero qué no puede ser? ¿Vos fallados si no apuntamos? Vilan está... ¡Vilan, eres un inútil! De ese corazón, por favor, Vilan. Si crees el héroe, al menos ahora. Ahora. Ah, está súper complicado ahora. Vilan, prepáralo, por favor. Vilan. Ok, Vilan. Uy, está realmente cerca. ¡Oh, che! Realmente está cerca. Pero, 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 no. Y no puedo apuntar para abajo, así que... Ok, ¿qué es esto? ¿Un GG? No puedo pegarle de ahí. Pero tendría que pegarle como por la espalda. No sé. Está llegando el templo, Vilan. Tu invento fue un fracaso, un fiasco, fiasco. Eres tú, Vilan. No, de hecho, sí podía apuntarle. Muy bien. Sí. Está un poquito cerca del templo. Espero que se quede ahí parado lo suficiente. Como para poder destruirle todos los dedos. Al menos que el Link llegue al lado de él. ¡Ups! Piensa comer una la vieja GG, gente. Fin de la partida. Pero entonces es mi culpa que no funcionas el cañón de Vilan. Funciona de manera muy random. Bueno, al menos partimos acá. Pero ya, ok. Si el cañón quiere funcionar ahora a la primera, no tendríamos que tener problemas. De hecho, se facilita mucho porque el cautivo se queda quieto y tenemos todo el tiempo del mundo para golpearle los juanetes. Así que vamos a omitir esto. ¿Cuál es el botón 2 acá? Ahí está. Ya, ya. Eso, es que quédate debajo para dejarle con la cabeza la cosa esa. Vamos con paciencia, tranquilidad. Si ahora ya... En serio, si el cañón funciona a la primera, no debería de haber problemas. Se supone. Ya, comienza a escalar, lo cual a mí me beneficia porque me da un tiempo para golpearle los juanetes de las patas. Sí, ya, ya. Ok, ok. Ya, ya. Muy bien, Vilan. Gracias. Es Juanete Time. Los callos, los callos. ¿No deberías caer ahora? Ok. Ah, y si ahí se va a dar de espalda. Y es hora de pasar debajo de su axila para golpear lo que haya que golpear. Ok, pasamos una vez. No podemos pasar dos veces. Ya. A punto de glitchar el juego, pero pasamos. Ok, primer golpe. Tal como lo dejamos en la partida anterior antes de que se comieran a la vieja. Ok, vamos a intentar destruirle. Mire, no, no me sigue. No me sigue. Ah. Ok, destruyamos el... Esto, las dos de atrás y después luego nos preocupamos del resto. Ok, ahora sí funciona. No sé por qué. Ya, ya. Ya, vamos. Vamos. Mucho tutorial, Vilan. Es justo en la cara, en el cráneo del cautivo. Sí, muchas gracias. Sí, sirvió a la segunda, no a la primera. La partida anterior hubiese funcionado mucho mejor, Vilan. Pero está bien, al menos nos da tiempo para destruirle todo lo que son los juanetes mágicos. ¡Rápido, rápido! ¡Ay! Ok, alcanzamos al menos a destruirle una pata. Muy bien, vamos. Nuevamente por su espinilla en la frente, que parece un pilar. O sea, estoy glitchando el juego. Ya veo que en un momento vamos a aparecer dentro del cautivo, extremadamente licheados y bulleados. Ok, ahora comienza con su cosita mágica de irse a sí mismo. Arrastrarse hacia arriba. ¿Dónde está esta ya? Vamos a tener que tomar un atajo. Ok, ¿dónde viene exactamente? Ah, ya viene, ya. Vamos a su encuentro. Tranquilo, Vilan. Tranquilo, Vilan. Ahora. Ok, Vilan, es lo tuyo. Pero me va a caer... Ah, no, es cierto. Ese queda ahí ya. Bien, me asustó por un segundo. Yo dije... Se va a ir de espalda sobre Link. La otra es la otra pata. No sé cómo esquive ese golpe, pero bien. Ok, falta los juguetes de atrás, pero no son tan complicados, se supone. Ah, pensé que había saltado el rayito. Creo que quería intentar escalar. No sé qué pasó ahí, pero ok, nos benefició. Bogea. Bogea a Link. Bogea a Link. Link. Ay, Link. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Ah, ok, ya. No se puede pasar ahora por ahí. ¿Por dónde paso exactamente? Si el juego no me deja pasar por ningún lado por acá. ¡No, pero no tengo cómo pasar! Ok, no me digas que tengo que hacer el camino. Ah, y se va a parar ahora. Sí, no le hicimos absolutamente nada. Ok, ya que vamos por la espalda yo ya muere los juguetes traseros. ¡Ah, pero si no me voy a alcanzar! Bien, es hora del vilán. Vamos, Link, rápido. Ay, no ni siquiera me comió el corazón que estaba al lado. No, sí, es oficial. Parece que destruyéndole una pata ya no, no, el otro se mueve inmediatamente. Esos golpes que me molesten. Ay, no se la destruí. ¡Hasta la última! Bien. Ah, sí, hay que tomar el camino largo. Pero arriba o por abajo debe ser lo mismo. Ok, sé que hay tiempo, sé que hay tiempo, así que no hay problema. ¡Con suspenso! ¡Suscríbete al canal! 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 Salió más fácil de lo que pensé que iba a salir. Bien hecho John, conservador de bienes raíces. Me debes una, eh? Quedamos a mano con la primera que no quisiste funcionar, después funcionaste bien. Y ahora hay que activar ese portal del tiempo, como se llame. Yo me voy adelantando. Sí, hubiese podido hacerlo solo igual. Tal vez no. Ya llegamos arriba. Uy, llegamos justo al frente, casi al frente. Creo que hay un pequeño asiento adentro donde puedo recuperar mi vida. Así que no me preocupo tanto de ella. Has conseguido encerrar a la bestia una vez más. Gracias John, conservador de bienes raíces. Y a ti también, vilán. No sé qué habría pasado si no hubieran estado aquí. Ya subimos lo que pasó, te come la cosa. Bueno, ya es suficiente. Jeje, vas a hacer que me sonroje. Además fuiste tú la que logró que dejara de lamentarme y a pensar en qué podía hacer para ayudar. Lo hice porque sabía que dentro de ti la llama del valor arde con fuerza. Bien, John, conservador de bienes raíces, es hora de que hablemos sobre la verdadera naturaleza de esa bestia. Pues no es otra que la propia esencia del mal. Cuando atravieses el portal del tiempo y eras las respuestas que buscas. Por mucho que intentemos retenerlo, ese diabólico ser despertará una y otra vez. Por eso no queda más remedio que eliminar el origen del mal de raíz. Date prisa, John, conservador de bienes raíces, desata el poder del rayo celestial. Ok, sí, lánzalo. Lo que íbamos a hacer antes de que pasara todo esto. Ok, hay un acientito por acá. Ahí estás. Recuperando vida. Por cierto, ¿quién dijo ese mensaje de puntito, puntito, puntito? ¿Fue el propio Link? ¿Fue las viejas? ¿Fue Vilain? ¿Quién vieron cómo estaba descansando sin hacer nada? Ok, vamos allá. Ya. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero eso, gente, lo veremos en el próximo video. Sí, en el próximo video, Link. Yo no me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Sí, no te preocupes por mí. Obviamente, me vas a hacer una carga si vamos al pasado. Sí, vas a ir tú a detenerle a romperle los juanetes. Lo dudo, amigo, ¿cierto? Ok, al menos es feliz. Fue feliz aceptando su papel de personaje secundario en la vida. ¡Qué triste! No, nada. No importa. Sí, a pesar de todo el tipo, le gustaba Zelda. Está renunciando a ella. ¡Qué triste! ¡Qué triste todo para el pobre vilán! Cuando veas a Zelda, salúdala de mi parte. Oye, pero qué sad. ¡Qué triste todo para el pobre vilán! Está impa, creo. Ok, gente. Pero como dijimos, en el próximo video exploraremos este nuevo lugar. Si les gustó este episodio, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen. Síganme en Twitter, agríquenme a Facebook. Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao, chao!